El problema fundamental de este estudio es esta parte de acá ¿Por qué? Para el suelo Después, muy pegado Después, segunda Mantén la posición Bueno, bueno, fundamentalmente esto acá ¿Veis? Se repite el patrón Ese es un problema fundamental que hay que resolver Después del otro asunto Que es bastante complicado Esta parte de acá También depende mucho Esa la había hecho, te acababas otra vez con Ah, sí Yo la había hecho con dos Está bien Pero es... No, yo tengo una numeración bastante complicada Pero bueno De 0, 4 La mano quieta Ahí Ahí, ese pasaje Ese, del la bemol al sol Segundo, primero Ahí Cuando venimos Como que hay que cortar Y... Lo que pasa es que si fuera más cerca ¿Veis? Y baja Y el problema Y el dedo está Voy a exagerar Y el dedo está Yo pongo tu sistema en operación Sí, sí, sí Segundo Otra ¡Gracias!